El comediante Jan Se-chan fue criticado por mencionar al exnovio de Jeon So-min en el aire. En el episodio del 9 de enero de SBS Ranning Man, Jan Se-chan y Jeon So-min fueron vistos jugando el juego por supuesto. Los jugadores tienen que estar de acuerdo con todo lo que dice su oponente o perder el juego. Jan Se-chan luego hizo varios comentarios sobre el exnovio de Jeon So-min durante el juego que la hizo perder. Algunos de sus comentarios fueron, sigues viendo a ese chico, cuando estás filmando las escenas de besos en el drama Shogas Window, estás pensando en tu exnovio. Poco después del programa, el equipo de Ranning Man publicó un fragmento del juego en YouTube in a ver, lo que ayudó a abrirse camino en internet. Muchos internautas luego criticaron a Jan Se-chan por hacer tales comentarios al aire, diciendo, Es grosero de su parte mezclar su vida privada y su trabajo, que cree que hacen las actrices, él y el equipo de producción han cruzado la frontera. Línea, porque alguien mencionaría la vida privada de otra persona en el aire. A continuación se muestra el vídeo de dicho juego. ¿Qué piensas? Línea, porque alguien mencionaría la vida privada de otra persona en el aire. Línea, porque alguien mencionaría la vida privada de otra persona en el aire. Línea, porque alguien mencionaría la vida privada de otra persona en el aire.